Queridos hermanos y hermanas, en estos momentos difíciles que vive el mundo producto de la pandemia del COVID-19, se evidencia la fragilidad humana y el dolor físico, emocional y espiritual que viven muchas personas contagiadas y sus familiares. En este contexto expreso mi agradecimiento y reconocimiento sincero a ustedes los médicos, enfermeras, enfermeros, personal técnico y voluntarios de apoyo sanitario que realizan la noble tarea de recibir, acompañar y en muchos casos devolver la salud. Es una tarea de inmensa caridad, misericordia y humanidad que hacen visible las manos de Cristo, curando y sanando. Todos ustedes son los samaritanos de hoy, quienes acogiendo al prójimo enfermo expresan la ternura de Dios, atendiendo sus dolencias y poniendo en práctica los valores de la vida, la salud y la dignidad humana. Los evangelios dan testimonio de la acción sanadora de Jesús, quien pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, porque ha venido al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias por su trabajo. Oramos por ustedes y sus queridos familiares. Que Dios y la siempre bienaventurada Virgen María los bendigan y protejan. Paz y bien.